¡Damos el paso a la cabecera del programa, por favor! ¡Aca los veo! Televito lisa, televito lisa, yo pongo la cara, yo pongo la risa Televito lisa, televito lisa, llama, llama, televito lisa Sí, compañero, venga, pásame la penúltima, nunca diga la última, compañero, pásamela, por favor A ver, buenas noches, Carlos Tú eres Juanelo, ¿no? Correcto, Carlos ¿Qué te pasa, Peixote? Mira, que quería a ver si me cantaba el paso doble de la final porque no me enteré de nada, ¿eh? Ni, 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 yo tampoco, Carlos Pa' ver si me lo puede cantar, pero bien Mira, pa' ver si nosotros no lo sabemos Vamos concentrando, mitonista Veo, yo veo el futuro ¡Oh, sí, cántalo! Veo, yo veo el futuro Soy gran adivina Hace mucho tiempo ya sabía Que en la final me pondría Ando más cerca en la esquina Muevo cosa con la mente Que nadie lo quiere Mira esta cámara un momento Y fíjate el movimiento Que le imprime en mi poder Pero uno no me pregunte Que la cosa se me nota ¡Vaya, señor, la canta! ¡Vaya, señor, la canta! ¡Vaya, por la canta! ¡Vaya, por la canta! ¡Vaya, por la canta! Si el cliente no lo quiere Y aunque costó continuar Con el nudo en la garganta Me gritaste campeones Y me llevaste en volanza Lo que dijera el jurado De poco ya me importaba El premio me lo dice antes ¡A que ya no se le falla! ¡A que ya no se le falla! ¡A que ya no se le falla!